El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Jara Guerrero, anunció la programación de la 55 Muestra Internacional de Cine 2014 que organizan la Cineteca Nacional y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Centro de Información, Arte y Cultura, Ciudad Universitaria. Reafirmar el interés de la Universidad Michoacana a todos los promotores, tanto de la sociedad civil como empresarios, en favor de la cultura. Jara Guerrero recordó que la Michoacana tiene una tradición muy grande en el cine, en la que ha participado durante 25 años dentro de estas muestras y en CineClubs. Estaremos todos cumpliendo 25 años de participación dentro de las muestras internacionales de cine, esta es la número 55. El evento se realizará del 21 de febrero al 11 de marzo y los organizadores esperan un lleno total en la sala que Cinépolis Plaza Morelia brindó para la actividad del séptimo arte. En este evento está participando lo que es la Cineteca Nacional, está participando Cinepolis y está participando la Universidad Michoacana a través precisamente de la Secretaría de Difusión Cultural. Ya son muchos años que este evento se lleva aquí en nuestra ciudad. Concluyeron serán 19 películas proyectadas, de las cuales cuatro son mexicanas y las restantes son coproducciones como Chile-España, Brasil-Francia y Suecia-Tailandia, entre otras. Con información de Felipe Bárcenas informa, Quasar TV.